Tras el desafío lanzado por Toro en este show de Explosión Nacional de Lucha, tenemos a uno de los que está pactados en el combate de amarrados por primera vez en Explosión Nacional de Lucha. Venancio Retamales está con nosotros. ¿Cómo está, señor? Muy bien, caballero. Oiga, Toro acaba de lanzar un reto después de su combate, en el cual prometió en la lucha amarrados en la cual él está invicto, vencerlo. Bueno, señor, la verdad, la verdad, no le tengo mucha confianza. Aquí, yo soy el que sabe manejar la cueda, yo acá, a los caballos, a las vacas, a los potrillos, yo soy realmente, y le voy a mostrar realmente la verdad a ese hombre, que el que manda amarrado voy a ser yo. Si lo amarré ahí afuera lo vio, ¿no? ¿Lo amarré? Asimismo lo voy a amarrar, lo voy a mantener amarrado, y le voy a sacar la recreta a ese otro lado que... Ahí estaba Venanzo Retamales aceptando el reto de Toro para Independencia este 26 de septiembre. Está con nosotros tras su lucha, donde cayó frente a XL el patriota castigador. ¿Qué nos puede decir de esta derrota con XL en la final del torneo nacional? Fue una lucha muy dura, fue una lucha como las de nunca, una lucha de nunca acabar. Yo merecía ganar ese combate, yo tenía todo para ganar ese combate, porque yo lucho con el corazón, yo soy un patriota de verdad. Yo hice todo lo posible para estar en Independencia de la mejor forma posible. ¿Pero qué? ¿Qué pasó a ese pendejo de mierda de que él tenía el apoyo de esa cerda de Allison? Ella fue la que me cagó en la lucha, fue por culpa de ella, fue por culpa de ella que yo llegué a esta situación. ¿Y ahora qué es Sarmiento? Sarmiento es un verdadero líder, él es un jefe de verdad, él es un productor que se la juega por este negocio, que se la juega por XNL. Y él sabe, y así como ustedes fanáticos de la lucha libre también saben, el castigador debe estar en el día de la independencia. El castigador debe estar el 26 de septiembre en Independencia, porque yo soy un patriota, yo soy el único luchador capaz de representarlo a todos ustedes. Por lo tanto, se hizo justicia, se hizo justicia mi trayectoria, se hizo justicia mi integridad, lo di todo, así que es aceptable que el castigador se quede sin nada. Este 26 de septiembre voy a entregar todo en el ring, este 26 de septiembre voy a salir con el título máximo y voy a volver a ser el campeón de Chile, el máximo campeón que ha tenido esta lucha libre chilena. Así que les digo a ustedes, pendejos de mierda de Kiele, y te digo a ti como uniste mierda de KTF, no es la primera vez que paso por encima de ustedes dos. Este 26 de septiembre voy a ganar y voy a ser campeón por la razón o la fuerza. Estamos en el sector de camarines del Teatro Novedades, este mítico recinto de la lucha libre chilena, donde en este show de Explosión Nacional de Lucha vimos una lucha de parejas espectacular. De hecho, ahora vamos a ver si nos aceptan darnos una entrevista para 100 calificaciones, hablamos de quizás los luchadores profesionales de la lucha libre chilena. Vamos a ver si podemos entrar, vamos a ver si podemos entrar. Mira, justo aquí vamos a ver si podemos tener a los dos luchadores profesionales de nuestro país. Hablamos del Puma chileno y de Kredicicet. Muchachos, ¿qué les pueden decir de este combate? Muchas gracias, perdón a nuestro camarero, fue por andar cruzando la cámara. Su primer triunfo en nuestro país después de... Su primer triunfo después de un par de derrotas que sostuvieron, tanto en individual como en equipos, en Explosión Nacional de Lucha. ¿Qué les parece? Pucha, un agrado por fe en haber sacado la cara aquí en XNL y demostrar que somos luchadores profesionales y que cualquiera que venga a retarnos a nosotros van a tener que lidiar con eso. El profesionalismo no es algo así, no va. Nosotros lo demostramos hoy día ganándola una persona de MSL y a un loco que venía de Antofagasta. Mira, nos pasamos seis meses sacándonos en la cresta en México, ¡pa! ¡pa! entrenando todos los días. Estamos demostrando lo que aprendimos. Estamos demostrando que el Team México va para largo, es bueno y es increíble. Es chingón, es chingón, es chingón. Pero, sin embargo, tuvimos la oportunidad de ver al final de este combate que los mateístas intervinieron en su triunfo, en su celebración de victoria tras haber vencido a Hellspawn y a Carnicero. ¿Sabéis qué? A mí ya me tienen chato así. En el primer evento que tuvimos nos ganaron con un golpe bajo, usaron la Biblia y ahora llegan, nuestro momento de gloria por fin, y vienen y nos cagan. O sea, ¿qué quieren, loco? Mira, ¿tú crees que Gastón Mateo, Lito, tiene una pareja que dice luchador profesional? No, si yo creo que es de picado. Es una secta, es una secta. Son idiotas, mongolos, mongolos. Y vienen y nos quitan todas las luces, po. Todas las luces, todo el estrellato que estábamos agarrando. ¿Tú sabes qué? A mí me gusta así como la fama y todo. Pero ahora, cuando ganamos, nos acoplamos bacán y nos cagan en el momento. Eso yo no lo aguanto. En Independencia se va a ver ahí quién es el mejor loco y vamos a salir arriba así. No te preocupes. A propósito de eso, no sé si se enteraron, pero Máximo Sarmiento acaba de anunciar que ustedes van a estar con los mateístas y con Hellspawn y Carnicero en una lucha de triple amenaza en Independencia. Bueno, viejo, pero si ya le ganamos. Bueno, mira, ¿sabes qué? No me importa si es Hellspawn, Carnicero, el que vende la verdura, la vieja que vende, no sé, la vieja feriana. No me interesa. Tráiganos a la pareja que sea. Ya demostramos que somos mejores que Hellspawn y Carnicero. No, si incluso mejor, mejor. Así eliminamos dos parejas de una y quedamos arriba y ya para de todo esto de una y nos reconocen como lo mejor. Nos dejamos de los mateístas y demostramos nuevamente por qué el México es la mejor pareja de lucha libre de Chile en este momento. ¿Cierto? Sí. Ni un problema al final entonces. Relajamos. Las palabras del Team México, victoriosos en este show de el 12 de septiembre para sin descalificación. Hace ocho años, hace ocho cochinos años, weón, que me llevo sacando la creta de este cochino y sucio deporte, weón. Hace ocho años, weón, que vengo pasando injusticia a traer injusticia, weón. Una injusticia más no me va a hacer caer, weón. De hecho, al contrario, me hace mucho más fuerte, weón. Durante estos ocho años, weón, me he sacado la creta. Show tras show. Durante estos ocho años, weón, hay habido weones que me han humillado. Me han humillado, weón, y el suelo han limpiado conmigo. He caído todas estas veces, conchero madre, weón. Pero después de todas estas veces, me he vuelto a levantar. Y mucho más fuerte, weón. Hoy día, hoy día, 12 de septiembre, allá afuera, la gente se fue con las manos rotas, con las manos rotas de tanto aplaudir a un weón. A un luchador, weón. Que lo ha dado siempre todo arriba del ring, weón. No me importa, weón, si hayan cinco weón allá afuera o hayan tres mil feos y no aplaudiendo, weón. Me da la misma weón. Yo domingo, tras domingo, weón, voy a estar aquí sacándome la cresta, esperando que llegue un weón y que me parta el hocico. El domingo 26 de septiembre, en Independencia, no va a haber nadie, weón. Nadie. Que pueda negar la posibilidad que yo me convierte en el primer campeón de explosión. Desde los 16 cochinos años, weón. Que empezó mi sueño y ahora llegó el momento de demostrar de qué estoy hecho, weón. Nací, falta cochino momento. Este es mi destino, weón. El domingo 26 de septiembre voy a tocar la gloria. Este cinturón va a ser mío, weón. Tengo una cosa más que decir, weón. Prepárense, cochino p***o. Porque lo mejor está por venir, weón. Es el momento de alzar la voz, weón. Y gritar ¡Viva la lucha libre, chilena, mierda! ¡Pum!